Hola, hola, Madrid Pops de nuevo en un preestreno aquí en Madrid, Los Rodríguez y el más allá de Paco Arango. Edu Soto y Mariana Treviño de protagonistas y luego un elenco de lujo. Vamos a echar un vistazo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué sensaciones podemos tener después de ver la película? ¿Qué esperas? ¿Qué impactos podría haber con la fundación? También explícanos un poquito. Bueno, Impacto yo creo que es una película donde tiene que ver un impacto, que vaya todo el mundo a verla al cine y ahí podremos ver un buen impacto y un buen resultado, porque esta parte, como todos sabéis, tiene una parte benéfica y ese impacto pues evidentemente estará en la taquilla y que espero que esté. La película va a dejar, bueno, no sé si alguno de vosotros la habéis visto ya o no, pero es un buen sabor de boca, es un buen rolloísmo, es eso que transmite Paco, porque es que Paco es como un niño pequeño, o sea, yo creo que está disfrazado, si se quita ese disfraz, ahí sale un niño que al final esa energía nos la ha transmitido a todos. Ha sido muy divertido este rodaje. Es un más allá interplanetario. ¿De qué planeta eres para ser tan divino? Terrenal, terrenal. Terrenal, pero ¿de qué parte de la Tierra? De Granada, de Pino del Valle, Granada. Pues me voy para allá. Vente, cuando quiera, estás invitado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hola Carlota, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo crees que vas a salir después de ver la película? Bueno, pues llorando seguro. ¿Hay mucha gente de otro planeta? ¿Hay mucha gente? ¿Qué crees? Hombre, imagínate, yo trabajo en Sálvame, pues claro, hay mucha gente de otro planeta. Y conozco a muchos además. ¿Eres del más allá o del más acá? Pues mira, yo soy un poco de mezcla, es una buena pregunta, porque yo soy del más acá, porque estoy aquí ahora mismo y porque las personas somos terrenales y así hemos nacido, pero soy un poco de más allá porque siempre he estado un poco en las nubes, en otro planeta, eso que te dicen, venga, que estás pensando en otras cosas, que yo creo que también es bueno. Entonces el equilibrio de ambas cosas es lo mejor y yo procuro tener ese equilibrio. ¿Qué sensaciones se nos van a quedar después de ver la película? ¿Cómo se va a quedar el espectador? Bueno, pues el espectador va a salir con una sonrisa de oreja a oreja en su cara. Va a pasar un rato muy divertido. Y yo además que soy de la teoría que las películas, bueno, las películas cumplen varias funciones, pero yo soy muy de la creencia que están para entretener. He visto una película de puro entretenimiento, ¿sabes? Y que es maravillosa, hecha por unos niños actores que son formidables. Y luego, como bien sabéis, el dinero que se recaude, parte del dinero que se recaude, en taquilla va a ir a la Fundación Aladina, que es una fundación que trabaja para ayudar a los niños enfermos de cáncer. Así que haciendo una película que sabe cuando la está rodando, que encima tiene un fin benéfico, pues es algo añadido. Es un más allá interplanetario. ¿Cuánta gente de otro planeta hay en el mundo? ¡Ay, qué gracia! Me lo han preguntado. Sí, sí. En verdad, mira, la frase, la realidad supera la ficción, no puede ser más cierta, ¿no? O sea, es que es así. Y normalmente en la comedia, tú sabes por qué funciona la comedia, en verdad, incluso en la que se avecina, perdona que me vaya a hablar de otra cosa, pero todo el mundo me dice, pero hombre, ¿qué personajes? No, 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 es que existen, están basados en hechos reales y las situaciones. Hombre, que tengan los poderes de estos personajes tampoco es cierto, pero sí, lo que sí es cierto es que hay bastantes tumbados de ahí que puede ser de otro planeta también. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, de Madrid Pops. ¿Qué sensaciones crees que se te van a quedar en el cuerpo cuando veas la película? Pues muy buenas, me parece una peli muy mona. He visto el otro día el tráiler y me pareció muy simpática, una cosa muy agradable, o sea, que bien. Es un más allá interplanetario. Dime qué planeta vienes para ser tan divino. ¿De qué planeta vengo? No, no sé. Por favor. Dicen que venimos todos de Marte, o sea, es que hay una teoría de que la vida en la Tierra se originó en Marte. Hay una película de Brian de Palma que se llama Misión a Marte, que de alguna manera como que prueba, entre comillas, esta teoría. Así que todos somos marcianos. O sea, que eres tan divino porque eres marciano. Qué bueno, lo de divino. ¿Confirmas? Sí, a lo mejor, a lo mejor. Queda confirmado, ¿eh? ¿Qué sensaciones cree que va a tener cuando salga de la sala, tras ver la película? Pues a lo mejor irme con esos que vienen de otro planeta. Hay una experiencia interplanetaria total. Sí, hay una experiencia, pero yo creo que eso es realidad. Hay personas que quizás en la sala, uno de ellos es Paco, el mismo protagonista de esta película, que es de otro planeta. Si le tocáis o le tocamos, veréis que este es de otro planeta, ¿no? Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a vosotros. Ya hemos salido y ha sido tronchante. Lo dicho, un elenco de lujo y lo más importante, que todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Aladina.